Lo que pasa es que acá en este ambiente hay que tener correa, el que se pica pierde. La rubia reveló estar feliz con la actriz que han elegido para interpretarla en su película. De Susy Díaz, ella está contentísima con los TikToks que ha subido junto a Marvito. Bueno, yo siempre he dicho que el TikTok tiene para todos, para todos los gustos. Aunque me da muchísima curiosidad, ¿qué pensará Keiko Fujimori, no? Bueno, y las hijas también, ¿no? De ver un cambio tan radical. Porque claro, cuando estaba con ella era de una manera, termina con ella y ¡fla! salió una nueva personalidad. ¿Qué ha pasado con las orientales? Vamos a ver. La nueva dupla del TikTok, Marvito y Susy Díaz, han generado diversos comentarios por su contenido que se ha viralizado en redes sociales. Él me escribió en el Instagram y me dijo para grabar contenido y yo encantada de colaborar con él. Bueno, él es simpático, no aparenta su edad porque ahorita se le ve... Achibolado. Sí, se ha tuneado bastante, su cara parece 10 años menos, tiene un cuerpazo, es bien... O sea, lo veo humilde, me atendió muy bien. ¿Te gustó, Susy? Dilo nomás. ¿Cómo? Es simpático. Le gustó. Me atendió porque han grabado en su departamento, en su casa, en un restaurante, en un gimnasio, en un... Me citó en su departamento, en su casa, a las 8 y media de la mañana, ¿ya? Bien temprano. ¿A qué hora grabaron? He grabado hasta las 12, 12 y media porque yo tenía que hacer. No se han salvado de algunas críticas, hasta eliminaron uno de los videos. Susy explica qué sucedió. Marvito se quejó porque en el video dice que sus amigas le han dicho, oye, borra ese video. Susy, es cierto que Marvito pidió a ti que elimines ese TikTok porque era demasiado fuerte y no lo aportaba. Pero tú, más fuerte es lo que él me ha hecho grabar en la ducha. No, pero él, mira, ese video fue de un filtro de TikTok de los enanitos. Entonces, él baila el perreo y yo me caigo encima. No, no lo veo nada malo. Más fuerte es lo que me ha hecho grabar en la ducha, donde hace para entrar de que se saca todo, se queda, no se queda tolaca, se queda con un short. ¿Ya se tiene experiencia en esto? ¿Le puedo hacer confiar quizás? Bueno, lo borré, lo borré. Que no lo tome tan personal, ¿no? Lo que pasa es que acá en este ambiente hay que tener correa, al que se pica pierde. La rubia reveló estar feliz con la actriz que han elegido para interpretarla en su película. Señala que han conversado. Linda, Alicia es linda, maravillosa. Todos los días he estado ahí full grabando de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Han buscado una actriz que se parece a mí y yo estoy feliz, feliz de ella. ¿Qué tal o tips? No sé, pues tiene que interpretarte. No, como buena actriz ella sí mimita muy bien. Solamente mi paso en el congreso. O sea, solamente la película se trata de una BD en el congreso. Solamente, porque si tocara mi vida, de mis amores, sería creo que un Netflix todo. ¿Documental o un documental? No, un Netflix de días y como un año. ¿Temporada, temporada? Un año de película. Se rehúsa a comentar sobre el galán de su hija y los problemas legales que lo rodean. ¿Te lo ha presentado al nuevo galán? Mira, te digo una cosa, ¿en qué momento mi hija para todo el día en la casa con los bebés? Le prepara su lonchera, lo lleva al colegio, para con las marcas que le llaman en cantidad, facturando. Entonces, no sé, ¿en qué momento se escapa? Si ella está con el equivocado hasta que venga el indicado, es su problema. Yo cuando vea algo serio, no sé, la verdad que yo no sé. Si será su agarre, lo hará como de mantenimiento, su peor es nada, no sé. No te puedo decir, ella es la única que tiene que decirte de su vida. Yo no te puedo decir algo que no es mi vida. Si fuera mi vida, te contesto encantada. Pregúntame de mí, de mi vida. Bien impresionada me he quedado. Bueno, no sé, hay distintos comentarios, ¿no? A algunas personas les parece graciosos, a otras no tanto. A mí particularmente me da como un poco de rochecito. Rochecito con mi expareja, con la mamá de mis hijas, con mis hijas, por supuesto, porque, claro, es como, ¿qué le pasó, no? Como un cambio tan radical le vino así como un avalanche. O sea, mientras estuvo con Keiko Fujimori, guardaba una línea, una forma. O sea, ¿cómo puede fingir tantos años? ¿Cómo puede fingir tantos años? De la nada se terminó la relación. ¡Suscríbete al canal!